Desde que ya no está Su alma penitente sin opción A muerte por la eternidad Se conocieron en un 2 diciembre Tres años atrás Él quería asustarla por el ventanal Ella lo asustó cuando le sonrió Él miró sus ojos y cayó en su fondo Hasta su corazón Ella es una loca, loca perdida Él adora su alma herida Y se amaron bailando sin tiempos Psicofonías que él cantaba en el viento Ella es una loca, loca perdida Él se aparece en fuego y policromías El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Más una maldición Lo ata en la mansión Por eso él canta, canta Y el viento se lleva a su lamentación Si pones atención Escuchará su voz Escuchará su voz Ella es una loca, loca perdida Él se aparece en fuego y policromías El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Ella es una loca, loca perdida Ella es una loca, loca perdida Él adora, ella nunca la olvida Pues la envuelve con psicofonías Los muertos nos hablan Algunos nos aman